Cuba Información Un joven negro desarmado es asesinado con seis disparos, dos de ellos en la cabeza por un policía blanco. El gobierno decreta el toque de queda y la Guardia Nacional, con fusiles de asalto y munición de guerra, reprime a una multitud que protesta. ¿Es la Sudáfrica del apartheid? ¿La prensa internacional condenará a este régimen que viola los derechos humanos? En absoluto, es Ferguson, Estados Unidos y la prensa a lo sumo reprende los excesos puntuales de la policía en la mayor democracia del mundo. Son los mismos medios que meses atrás condenaban al gobierno de Venezuela por sofocar la violencia de jóvenes de derecha en barrios acomodados. Era la represión de una dictadura que curiosamente no suspendió los derechos constitucionales como ahora en Estados Unidos. Leemos en el diario español El Mundo que 1880 inmigrantes han fallecido este año intentando llegar a Europa por mar. Aunque el ACNUR menciona como causa los conflictos bélicos, también apunta a la falta de alternativas en los países de África. Pero ni en El Mundo ni en otros grandes diarios leeremos el más mínimo análisis sobre la necesidad de reformar el sistema económico, el capitalismo global, origen de tantas desigualdades, pobreza y falta de alternativas. Por el contrario, el mismo día El Mundo recordaba otro drama migratorio ocurrido hace 20 años, la llamada crisis de los balseros de Cuba. Pero en este caso condenaba sin piedad al gobierno cubano y al sistema económico de la isla. Leemos en El País que en los hospitales de Honduras existe una crisis sanitaria sin precedentes, un desabastecimiento total de equipos y de medicamentos. Y, oigan bien, casos de empresarios de funerarias que han llegado a desconectar a pacientes de sus máquinas de vida artificial para aumentar la clientela. ¿Se imaginan que algo de esto ocurriera en Cuba? ¿No hablarían de una absoluta y definitiva descomposición del régimen cubano? Varios medios de prensa española recogen la práctica sistemática de la tortura en Marruecos. Y las decapitaciones programadas que se llevan a cabo en Arabia Saudita, con 23 ejecuciones en las últimas semanas. Pero ni Marruecos ni Arabia Saudita sufren sanciones de la Unión Europea. Al contrario, tienen excelentes relaciones comerciales y diplomáticas. Sin embargo, la Unión Europea sigue manteniendo la llamada posición común contra Cuba, que condiciona cooperación a cambios políticos en la isla con el aplauso de esa misma prensa española y de la llamada disidencia cubana. Los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años han registrado un incremento del 23,9% en Guatemala. 58 menores han muerto en los últimos meses, principalmente en zonas rurales fronterizas con México. La gran prensa, que informa de que el hambre puede extenderse a otros países de Centroamérica, apunta a la sequía que sufre la región desde hace meses. ¿Pero se imaginan que un solo ser humano muriera por hambre en las zonas rurales de Cuba, que también han sido afectadas por sequías o por huracanes? ¿El culpable no pasaría a ser entonces el gobierno cubano? Son algunos ejemplos para reflexionar sobre el doble rasero informativo de los grandes medios internacionales.